¿Qué pasa con los puestos de vacunación? ¿Qué pasa con los puestos de vacunación contra la rabia específicamente? ¿Se está vacunando en los CPV y en los SIC? De modo que sí, en los CPV de Alto Comedero, en los SIC de Alto Comedero, en el SIC de Alberti, se está trabajando en la vacunación de los animales. Es indispensable que la gente, al pasar con la línea del colectivo por frente a uno de estos puestos de vacunación, advierta de que tiene que llegar con el animal perfectamente ataviado, atadito con su collar y correa para poderlo llevar en forma directa al puesto de vacunación para recibir la vacuna. ¿En qué horario están vacunando? Desde las 10 de la mañana, más o menos, como les decía recién, hasta las 4 de la tarde. ¿Durante la semana esta, tienen programados cubrir a otros sectores de la ciudad? Es factible que lo que marca realmente si es que hay que cambiarlo o no de posición al puesto, es la demanda de vacunación que haya. Si la gente deja de concurrir, se supone que ya se ha satisfecho la demanda local de ese puesto de vacunación, entonces se adelantaría una cuadra más hacia el norte con el puesto de vacunación. ¿A la mayor información dónde tiene que dirigirse la gente? Principalmente a la dirección de zoonosis porque allí se va a saber exactamente la ubicación de los puestos de vacunación y vamos a trabajar en la difusión de los puestos de vacunación con la anticipación necesaria como para que todo el mundo vaya previendo llegar con el animal al sitio de la vacunación.